Que Dios me lo bendiga amigos, amigas, nuevamente. Bienvenidos a este tema que voy a explicarles y enseñarles para ustedes y para mí primeramente. Hermanos, hermanas, por favor, no dejemos de orar los unos por los otros. Y yo sé que somos uno en Cristo por la palabra de Dios. Amigos, amigas, no dejen de dar un Padre Nuestro siempre. Tenemos que estar preparados. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice nuestro nuevo mundo. Vamos a ver nuestro nuevo mundo. ¿Qué ocurre cuando los infios tratan de atacar la ciudad? ¿Ok? Así que en Apocalipsis capítulo 20, 7 en adelante hasta el 10. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Y cuando los mil años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Agob y Nargob, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche para siempre jamás. El contexto de las Sagradas Escrituras nos habla bien claro. El nuevo testamento del expositor, edición del consejero, es Jimmy Suara. Así que si ustedes pueden, lo pueden obtener el nuevo testamento del expositor, edición especial del consejero por Jimmy Suara. Dice las Sagradas Escrituras en el expositor de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 10. Vamos a leer el contexto. En el versículo 7, Revelation chapter 20, verse 7. Dice el contexto que ya leímos las Sagradas Escrituras. Dice, debiera traducirse terminados. No tiene el propósito de deducir que es un simple acto arbitrario de parte de Dios. Él tiene una razón muy válida para hacer esto. Revelation chapter 20, verse 7. The test será. Ahora vamos a leer el contexto de Revelation chapter 20, verse 8. Revelación capítulo 20, versículo 8. El contexto de test será. La razón principal que el Señor le permite a Satanás esta libertad es, aparentemente, para librar la tierra de todos quienes se oponen a Cristo. George Williams dice, el sábado de creación presenció la primera seducción y el sábado milenario presenció la última, Magog y Magog. Dicho por Juan. Es un término hebreo, expresivo de multitud y magnitud. Aquí incluye a todas las naciones los cuatro cuartos de la tierra. El hecho de que prácticamente toda La población de esa época en particular, los que no aceptaron a Cristo, vuelvo a repetir, los que no aceptaron a Cristo durante la edad del reino, compartirán la suerte de Satanás, dice la palabra de Dios. Así que acá dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, Revelation chapter 20, verse 9, de contexto ser. El contexto dice así, describe a Satanás que viene con su ejército en contra de Jerusalén, cuyo ataque será el último contra esa ciudad. Estipulada que el Señor despachará rápidamente esta insurrección, de hecho, se da poca información en cuanto a este acontecimiento, como es evidente. Revelation chapter 20, verse 10, revelación capítulo 20, versículo 10. El contexto dice, marca el fin de Satanás en cuanto a la influencia en el mundo y de hecho en toda parte de la creación de Dios. Y aquí la Sagrada Escritura dice, donde está la bestia y el falso profeta, Dios le llama bestia al falso profeta, etcétera, etcétera. El contexto dice, le conteste, explica el hecho de que estos dos fueron lanzados en el lago de fuego y azufre hace unos mil años antes. Revelation chapter 19, verse 20, Apocalipsis capítulo 19, 20. Y dice la palabra de Dios, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. El contexto dice así, de Tessela, indica la eternidad de este lugar en cuestión de interés. Observar el primer acto de Satanás está registrado en Génesis capítulo 3, Génesis chapter 3, el tercer capítulo desde el principio, mientras que su último acto de escala mundial está mencionado en Apocalipsis capítulo 20, Revelation chapter 20. El tercer capítulo antes del fin. Así que, amigos, amigas, estamos viviendo los últimos tiempos ya en esta tierra. Nosotros estamos aquí en esta tierra, pero no somos de aquí, de este mundo. Jesús, la última oración que hizo antes de ir al cielo, Él estaba intercediendo con nosotros. Él dice bien claro que nosotros no somos del mundo, nosotros somos pasajeros acá. Así que eso Dios le dijo también a Abraham en Hebreos capítulo 11, le dijo bien claro que Él estaba de pasada en esta tierra. Porque la ciudadanía que tenemos nosotros está en el cielo, que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 16. Así que, amigos, amigas, abremos nuestro corazón, dejemos que entre nuestro Salvador para no temer a todo lo que está pasando en el mundo. Mateo 24, señales antes del fin. Daniel ya lo tuvo, ya tuvo las visiones, las revelaciones y todas esas cosas. Lo pueden leer, todas esas palabras lindas, bonitas que Dios le dio al profeta Daniel y Apocalipsis. Podemos ir ya mirando lo que estamos pasando hoy en día. Así que, lo único que yo le digo es que tenemos que vivir una vida en santidad, porque Cristo viene pronto. Quería darle un testimonio. Estos son los certificados que estaba hablando de ayer, de la Iglesia del Triunfo, de los americanos, que son muy dulces. Fueron conmigo en el tiempo del estudio de Esther, etcétera, etcétera. Ella es la pastora Claire, muy cariñosa y lo trata con mucho cariño, con mucho amor y trabajan en TVN también, en televisión, salen siempre. Y las mujeres que yo he estado con ellas, recibiendo los estudios de las Sagradas Escrituras, las profesoras muy dulces, muy cariñosas, me pusieron a mí sweet lady. Y una señora me dice, sweet lady, una mujer dulce. Y eso es lo que quiere Dios, la honra y la gloria es para el Señor. La pastora se llama Pastor René Clark, la pastora. Así que, lo único que yo les digo, oren por este ministerio, porque ahí hay muchos profetas. Me acuerdo, les voy a contar el testimonio, en una de estas células que van ellas, cada una en su casa, y todos ahí comemos, dialogamos, conversamos, todo lo que es de Dios. La primera vez voy a contar el testimonio porque Dios nos dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos confines de la tierra. Así que, yo había ido donde una mujer de Dios que tocó ese día, y yo no sabía que yo era profeta. Entonces, ella estaba diciendo, háganse un círculo. Entonces, ella tiene, pues, un restaurante, en la que tenía paciencia de llevarme y traerme, en todo tiempo que iba a diferentes casas de ellos para formar el culto que estábamos todos nosotros ahí. Entonces, era con el fin de aprender más la palabra de Dios, y todos conocían la palabra de Dios, pero siempre se filtra uno por ahí, que como uno tiene el don de discernimiento, uno puede discernir quiénes son los que se filtran dentro de las congregaciones, porque Dios nos ha dado ese don de discernir, ¿no? ¿Quién es hijo de Dios y quién es hijo de que hablo? Entonces, uno lo pasa por alto, porque uno tiene que orar por ellos. Entonces, estaban todos los círculos llenos del Espíritu Santo, estábamos, yo había dado el testimonio de Radiovisión Cristiana, que fue mi maestro radial, David Greco, y a veces que hemos puesto en Radio Vida, hemos puesto los sábados, sus mensajes del profeta Juan Darramé Fernández. Y les aconsejo que vean el Facebook, ahí sus mensajes que van a ver cada sábado que salimos en la radio, pues Dios permite que mis amigos, mis amigas vean, y les amo mucho en el Señor, no tengo la facilidad de estar escribiéndole muchas cosas lindas que tiene el Señor para nosotros, para dárselos a ustedes. Les agradezco eternamente que se han hecho presentes mis vecinos, allí en el Perú. Ellos saben cómo he trabajado siempre antes de venir a este país, a los Estados Unidos. Siempre los vecinos, sus hijos han venido, no tenían televisión, venían todos ahí como un ejemplo, Mechita, su familia, Nena, todos ellos venían, sus hijos. Y gracias por su hijito de Nena también que está ahora en el Facebook, que Dios te bendiga, Nena y tu familia, que los amo mucho en el Señor. Y todos mis vecinos han sido prácticamente, han escuchado siempre los consejos, cuando he conversado con ellos han tenido mucha paciencia. Los amo en el Señor, mis oraciones nunca van a terminar mientras que esté acá en la tierra, porque yo sé que Dios, esas oraciones llegan al tercer cielo. Porque un corazón conflicto y iluminado Dios no lo desprecia. Así que el testimonio era que cuando yo estaba en ese lugar, con todas estas siervas del Señor y había una por ahí, y uno por ahí, que cuando uno va a la iglesia, ya cuando se juntan todos, siempre hay uno ahí que le mira a uno raro también, que no tiene el Espíritu Santo y uno puede discernir. Pero yo bendigo a la hermana Claire y a su esposo, que han sido ejemplo para nosotros. Y ahora está también, hay dos pastores o más, no sé, pero acá hay otro pastor que también tuvo mucha paciencia para traer mensajes. Cuando estaban ahí hispanos, los que hablamos en español, iba siempre a traernos mensajes y que Dios lo bendiga también al siervo de Dios, a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, que nos ayudan de una manera a otra. Así que yo estaba diciendo bien claro que estas mujeres, ha sido un ejemplo, como dice en Proverbios capítulo 31, 10 en adelante, en ese rato que estábamos haciendo, la experiencia mía, estoy contando, personalmente la honra y la gloria es para el Señor, y estábamos ahí en círculos, en círculos, en círculos, orando, llenándonos del poder del Espíritu Santo. Y entonces, cuando estábamos orando todos, yo no conocía a nadie más que a la hermana Amanda, que me llevó, que tiene su real estate. Así que yo, ella tuvo mucha paciencia, como vuelvo a repetir, me llevaba y me traía a la iglesia del triunfo donde están los americanos frente de Central Mall en Texas. Para qué, siempre fui bienvenida con una sonrisa de oreja a oreja, me quedé sorprendida, me encariñé mucho con toditos, pero ya le digo que había una siempre que estaba ahí, ahí con la mirada, con su actitud, a veces, pero yo pasaba por alto, pasaba por alto. Después, un hermano por ahí también en toda la congregación, también me miraba medio raro, y así se meten, se filtran en las congregaciones. Ya yo tengo experiencia, porque en la iglesia también de David Wilkinson, ahí va casi todo Nueva York, porque eso es bien grande, eso fue un teatro antes. Y, ¿qué pasa de que yo cuando entraba allá, ya sentía la atmósfera que estaba por atrás para hacer daño, y más adelante les contaré eso, pero ahí también hay profetas de Dios que pueden discernir quién es quién. Ya más adelante les contaré, una experiencia muy linda. Así que, agarré, estábamos orando, todos ahí, llenos del Espíritu Santo, la mujer de Dios que nos había recibido en su hogar, dijo que se pongan así en círculo, y en medio se puso ella, y entonces estábamos orando, alabando a Dios, glorificando el nombre de Dios que es sobre todo nombre. De ahí estábamos en un éxtasis, y entonces un éxtasis, y en eso de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que ya, hermana Amanda me tenía que traer ya mi casa. La sierva del Señor ya me tenía que regresar a la casa, se terminó todo, sentimos la presencia muy linda, y yo todavía estaba en un éxtasis, no podía ni hablar, casi. Y ella me dice, ella se, le entró esto de estar pregunte y pregunte, me dice, ahí en la reunión estaban diciendo que tú eres profeta, y entonces yo me hacía la que no escuchaba, y toda esa cosa, y entonces ella me volvía a preguntar, mira Betty, ahí estaban diciendo las siervas de que tú eres profeta, porque tú has dicho unas cosas que no, que tú nunca, como tú nunca has ido ahí, ni las conocías, y entonces tú has estado diciendo las cosas. Y entonces yo agarro y le digo, este, así, nada más, entonces, pero dime, me dicen, ellos están diciendo que tú eres profeta, entonces yo le digo, este, you like, discover my secret, y le digo, tú quieres descubrir mi secreto. Y entonces yo, riéndome, le dije a ella, eso es lo que están diciendo allí, las hermanas están diciendo que tú eres profeta, yo quiero que me digas, pero ella me preguntó, yo sé que la hermana Amanda también va a escuchar este testimonio, testimonio, y yo estaba calladita, como ya les repetí, yo lo único que sé, que soy una sierva del Señor, así que la honra y la gloria es para el Señor, y tengo mucho, mucho en mi corazón, mucho amor para todos mis hermanos, mis hermanas, donde quiera que estén, haciendo lo que Dios dice, porque así como esta hermana Amanda que me llevaba y me traía, que tenía mucha paciencia para llevarme para escuchar, para estar en esos estudios, y era un estudio de Esther, y aparte era en los hogares, y en este hogar, fue que las hermanas dijeron esas cosas. Así que uno solo se puede profetizar, porque cuando uno está enfermo, o está enfermo a alguien, le dicen en el nombre de Jesús, fuera Satanás, y uno tiene fe que se va a salir, porque por sus llagas son sanos, y yo me sano, el Señor me sana, mejor dicho, así que ahora es el cuarto, el cuarto día, el cuarto día del ayuno de Daniel, y estamos en victoria. Así que lo único que yo les digo, coman su fruta, coman sus verduras, tomen su cuáquer, coman sus frijoles, como ya les estoy diciendo, casi nada de sal, no azúcar, y Dios les va a bendecir, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, mora nuestro Salvador, así que que Dios me lo bendiga, y ya les ha dado el testimonio de esta iglesia del tiempo, de la hermana, acá de los americanos, porque ahora pues se han trasladado a otra, a la hermana Claire, entonces ella es la hermana Claire, que Dios la bendiga, la hermana Claire, a su esposo, que trabaja en el Radio Misión Cristiana, ahí se puede ver todo lo que es espiritual, y a la vez, estas mujeres de Dios que vienen, y son de la misma congregación también, y nos ayudan, son mujeres preparadas, porque nadie les puede engañar a estos siervos, a estas siervas, que algunos que se filtran, así que, uno puede discernir, uno puede discernir, uno puede discernir, quién es hija de Dios, y quién es hija del Dios, Dios dijo bien claro, que nosotros, los que le amamos, los que tenemos fe en Él, somos hijos de Dios, Él no se avergüenza de llamarnos hijos de Dios, así que, la honra y la gloria es para el Señor, que Dios me lo bendiga siempre, y bendecido Shalom, amigos, amigas, no dejen de dar un Padre Nuestro, siempre, tenemos que estar preparados, mire, lo que dice las Sagradas Escrituras, dice, nuestro nuevo mundo, vamos a ver, nuestro nuevo mundo, que ocurre cuando los infíos tratan de atacar la ciudad, ok, así que, en Apocalipsis capítulo 20, donde está la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche, para siempre jamás, el contexto de las Sagradas Escrituras, nos habla bien claro, el nuevo testamento del expositor, edición del consejero, es Jimmy Suara, así que, si ustedes pueden, lo pueden, es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Que Dios me lo bendiga, amigos, amigas, nuevamente, bienvenidos a este tema que voy a explicarles y enseñarles para ustedes y para mí, primeramente. Hermanos, hermanas, por favor, no dejemos de orar los unos por los otros, y yo sé que somos uno en Cristo por la palabra de Dios. Siete en adelante, hasta el diez. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Y cuando los mil años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Agob y Nargob, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales he...